Rodrigo, acabamos de salir de Ripley, ¿cómo estás Rodrigo? Rodrigo, cuéntale a la gente, ¿qué tal tu experiencia en tu primera vez solicitando una tarjeta de crédito? Y te la dieron en primera, en Juan, en Juan te la dieron Rodrigo. ¿Es tu primera vez? ¿Nunca se estaba antes o no? Sí, es la primera vez que voy a... Cuéntale a la gente, a los chicos que te están viendo, chicos de 21 años, tú tienes 21 años, recuerden que a partir de los 21 años a los 23, las puertas del sistema financiero se abren para ustedes, ya pueden calificar, pero tienes que antes haber preparado tu escudo fiscal. En el caso de Rodrigo, desde los 27 años él ya tiene RUF, entonces ya precalificada. Te han dado una línea de 1.700 soles, ¿no? Sí, correcto. Mira, 1.700 soles para ser tu primera tarjeta de crédito, por lo general inician con 500 soles, 800 soles, así que está buenazo, porque él ya armó su escudo, gracias a los cuanticonsejos. Rodrigo, rápidamente, para despedirnos, ¿cómo te fue? ¿Qué te preguntaron? Para que los chicos sepan, para cuando vayan por su primera vez o su primera tarjeta. Bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Cuánto ganas? Me estaría de banco en banco en realidad, este banco estaba un poco simple, me puse igual un poco nervioso, pero ya con los cuanticonsejos, les recomiendo bastante, todo el producto mucho más sencillo. Gracias, cuándido. Chévere, siempre la primera vez uno se pone nervioso, pero luego te gusta la cochinada, así que vamos por más. ¿Qué vamos a hacer, Rodrigo? Como estamos en San Isidro, lo que vamos a hacer es ir al ataque de BCP y BBVA. Bambi, vamos por todos los bancos, a ver qué dicen. Chicos, ya les contaremos en la siguiente video. Nos vemos, cuídense.